¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy el primer programa de 2019 y por supuesto muchísimas felicidades y nuestros mejores deseos de que les vaya muy bien en todos sentidos. Desde aquí, desde todas y todos los que colaboramos en rompeviento.tv para que este 2019 no sea tan malo por el 2018 o bien sea mejor que el año anterior. Es cierto también, 2019 nos espera como un año difícil, por ahí quien habla ya de catástrofes, otros hablan de jaujas, parece que ni uno ni el otro, pero lo cierto es que sí va a ser un año difícil fuera y dentro de México. Vamos a empezar a desgraciar un poquito qué esperamos en el ámbito externo o cómo vemos más bien este entorno más que difícil. Desde el pleito comercial entre Estados Unidos y China que viene reflejándose en alzas mutuas de aranceles a importaciones de cada uno de estos países, lo cual ha ocasionado desaceleraciones económicas en bastantes países, sin olvidar por supuesto el pleito que tienen China y Estados Unidos con el adendum de Taiwán y las confrontaciones que se tienen entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, en toda la zona de conflicto que tiene que ver con Siria, con Afganistán, todo el Medio Oriente, en donde pasa ya están las cosas también muy difíciles y eso también pasando por la inestabilidad del precio de los energéticos, que eso sabemos impactan directamente en la economía de gran cantidad de países, países, bien sea como exportadores, si aumenta el precio les beneficia a ellos, pero les perjudica a los que lo importan o es decir, los que son países compradores que a mayor costo del energético pues les va peor. Y esto pues también nos lleva a tener una serie de inconformidades en gran parte de la población mundial que ve cómo se sigue concentrando la riqueza en muy pocas manos y en otras pues se sigue dando altos niveles de pobreza. Pero lo curioso de este asunto es que aquí, digamos, han sido suficientemente hábiles algunos gobiernos, no todos, ya vimos que ya hay muchos que están fracturados o altamente confrontados, como por ejemplo el caso de Francia, pero lo que sí podemos ver es que a nivel global, digamos, en términos generales, ha empezado a haber un avance de las, digamos, de tendencias ultraderechistas y en algunos momentos fascistas, por ejemplo, pues que se pueden ver por el hastío y el enojo de la gente contra la clase política, lo que ha ocasionado, como les decía, continuas crisis económicas, laborales y de inseguridad. Entonces, pues nos ha llevado desde, pues aquí en México vimos ya un gran cambio, en otros países, pues llegada de gobiernos como el de Donald Trump, el de Jair Bolsonaro en Brasil, el de Víctor Orbán en Hungría, Mauricio Macri en Argentina, Jim Morales en Guatemala, en Francia el propio, pues, presidente supuestamente independiente que ahora ya, pues, si antes lo quería y que se buscaba este nuevo Macron mexicano, pues ya todo el mundo está, pues, olvidándolo, ¿no? Y también los avances significativos de la derecha, de la ultraderecha en España y Grecia, en el caso de España, pues, hasta saludan ahora sí con el distintivo que en su momento lo hacía el general Franco. Ello, ello, por supuesto, con grandes contradicciones entre el ultranacionalismo, por ejemplo, Donald Trump y el neoliberalismo, es decir, aquellas corrientes políticas, económicas que buscan la globalización, como diría Calderón, haya sido como haya sido. Y esto en un entorno de sociedades eminentemente contradictorias, porque por un lado hay la necesidad de mano de obra barata, pero también, por otro lado, hay discriminación, hay racismo, inclusive xenofobia contra los migrantes, a los cuales ahora en estos momentos, pues, son, parecen ser los nuevos enemigos, como antes lo fueron, pues, el comunismo o bien el Islam. Y esto, pues, en un marco en donde cada vez la estructura que tenemos actualmente nos lleva a ser más individualistas, nos lleva a ser más competentes. Por ejemplo, ahora, pues, el argot ya es la competencia, el desarrollo de portafolios, etcétera, y la acumulación de capital, bien sea vía mercado, en el caso de las empresas, bien vía a través de los bancos, en el caso de los consumidores individuales. Esto, obviamente, con sus altas dosis de generación de pobreza y desigualdades versus el espíritu que en algún momento lo hubo y lo hay en muchas sociedades todavía rurales y campesinas de colectividad, solidaridad y estado de bienestar. Parece ser que las crisis económicas que hemos sufrido en el mundo, sobre todo, podríamos mencionar las de los años 20 del siglo pasado, se acuerdan de la del 29 y de 1930, que generaron una gran cantidad de desempleo, y recientemente la del 2008-2009 de este siglo, pues, no implicaron un cambio de modelo económico global que nos hubiera llevado a situaciones de mayor igualdad y mayor equidad. Más bien, las clases económicas y políticas dominantes siguieron defendiendo sus privilegios, quiere decir, su poder y sus recursos, y para conservarlos, tal como nos recuerda Jorge Volvi, por ejemplo, en algunas de sus últimas columnas, nos manipulan vía medios de comunicación y nos adoctrinan vía el invento de nuevos enemigos a los cuales hacemos desafortunadamente responsables del deterioro del nivel de vida de nuestras poblaciones. Les decía hace un momento, ahora prácticamente los responsables de todo son los migrantes, como antes, pues, en algún momento los terroristas y anteriormente, pues, eran los rusos, ¿no?, los que se comían a los niños crudos, provocando que gran parte de las poblaciones de los países adquieran una posición conservadora y de defensa del estatus quo, casi, casi diciendo, pues, más vale malo conocido que bueno por conocer y que de alguna forma, pues, compremos el discurso de que, pues, ellos saben cómo hacerlo, de que los gobiernos, pues, nos van a defender, aunque en la práctica nos sigan deteriorando, deteriorando y ellos enriqueciéndose y enriqueciéndose. Eso en el plano global, recordemos que las empresas transnacionales tienen en cada gobierno de cada país a sus propios representantes para que defiendan sus intereses. En el plano interno, muchísimos frentes abiertos. Yo no sé si en algún momento López Obrador y su equipo se han de haber arrepentido de haber entrado, pues, ahora sí que a la rifa del tigre y pareciera ser que, al menos es lo que nos hacen ver cómo uno va por un lado y otro por otro a veces, como que da la impresión de que así es como si hubieran comprado o rentado una casa con todas sus proporciones guardadas y, a pesar de que se sabía de ciertos defectos que pueden verse a simple vista, no sé, a lo mejor el deterioro de la fachada, que no abren bien las llaves, etcétera, hasta los numerosos vicios ocultos, que hasta que uno está ahí y empieza a hacer uso de las instalaciones, pues, es cuando uno dice, pues, esto funciona mal y empieza a llamar al plomero, empieza a llamar uno al electricista, al arquitecto, a los ingenieros civiles, etcétera, y uno comienza a ver la magnitud y la cantidad de los desperfectos que están. A poco más de un mes, déjenme hacerles un pequeño esquema de lo que, obviamente, no es una lista exhaustiva, pero sí, me parece que algunos de los que están llamando más la atención ahora, en estos momentos, por los debates que están generando y por las implicaciones socioeconómicas que tiene nuestro país. El primero de ellos, por supuesto, es la violencia en México, que tiene un altísimo número de asesinatos. Eso se relaciona directamente con el, pues, el gran debate, el importantísimo debate de la conformación de la Guardia Nacional. Para algunos, esto se ve como la militarización que va a seguir, cosa que ha sido muy criticada, tanto desde dentro del país como por organismos internacionales. Y la gran pregunta, y el regreso del ejército a los cuarteles, ¿cuánto? Y aquí también volvemos a preguntar, ¿mando civil o mando militar? No hay que descartar la posibilidad de violación a los derechos humanos por parte de los militares, lo cual ha sido ampliamente documentado. Y las críticas ante lo que López Obrador ya ha hecho de que la Guardia Nacional está operando prácticamente de facto y además de que llamó, pues, al reclutamiento de jóvenes para que conformen este cuerpo de seguridad. Y, pues, las respuestas que se han dado a algunos sectores de cuál es la prisa, ¿no? ¿Por qué la prisa? Pues, no que en marzo iba a haber una consulta para esto. Y aquí, pues, hay unos dicen que sí y otros dicen que no hay prisa. Y yo creo que sí habrá prisa, pero ir avanzando, pues, ahora sí que de manera firme, ¿no? Tenemos una cantidad de muertos que no va bajando, al menos no en la proporción que uno hubiera deseado. Y aquí recientemente se dio una discusión debido a que el periódico de Reforma publicó que el número de ejecuciones, ellos llevan un sistema que se llama ejecutómetro, que aquí lo hemos usado ampliamente, así que mal haría yo en ponerme a criticarlo a diestra y siniestra, pero sí compartir algunos de los puntos que no habíamos nosotros tampoco observado. Por ejemplo, el ejecutómetro de Reforma refiere que el número de asesinados con López Obrador en su primer mes aumentó en 65% en diciembre de 2018, es decir, en su primer mes de gobierno respecto al mes previo de Peña Nieto, es decir, en noviembre, en el que hubo 537. Reforma publicó que en diciembre con López Obrador había habido 887. AMLO se inconformó con esta discusión de Reforma, presentó sus propias cifras y más allá de las 887 ejecuciones, por cierto, del 1 al 30 de diciembre, López Obrador presentó cifras entre el 8 y el 30 de diciembre, es decir, no presentó cifras del 1 al 7 y ahí habla de que se cometieron 1,786 homicidios dolosos. Les decía, ¿qué habrá sucedido entre el 1 al 7? No nos lo dijeron. Es decir, estas cifras, 1,786, son muchas más de las que ofreció el periódico Reforma y López Obrador afirmó que efectivamente sí había una tendencia a la baja a pesar de que su cifra es más del doble de la Reforma y eso con el argumento de que el promedio mensual de asesinatos en México es de alrededor de 2.000, descalificando al periódico Reforma diciendo que así actúa el conservadurismo. En ese día que presentó su cifra, López Obrador, dijo que precisamente al año hay entre 22.000 y 26.000 homicidios, lo que nos ha llevado a que desde la época de Felipe Calderón han perdido la vida en nuestro país 240.000 personas. Imagínense una cifra terriblemente enorme. Aquí podríamos decir que respecto al ejecutómetro, que con todo y los problemas de medición que pueda tener este conteo de Reforma, por ejemplo, Alejandro Hoppe, que él escribe en el Universal también lo cuestionó muchísimo, por ejemplo, mencionó que este ejecutómetro no incluye todos los homicidios dolosos, sino sólo a las ejecuciones y define, o bueno, hace una suposición de lo que podrían ser este tipo de asesinatos como un subconjunto de muertes presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada y que Reforma la define de una manera arbitraria. Y nos dice Alejandro Hoppe que su definición no resulta en una investigación judicial que permita delucidar el móvil, sino que se basan en inferencias a partir de algunas características de los incidentes, bien sea de las víctimas, por ejemplo, sus antecedentes personales, o bien el tipo de contexto en el que se dan armas utilizadas, se vea presencia de huellas de tortura, etcétera. Y aquí también cuestiona Alejandro Hoppe la metodología con que se construye en sí misma el ejecutómetro. Aquí podríamos decir un poco en su defensa, un poco, que si la metodología es la misma, pues no estaría mal si sólo se compara contra sí misma. Es decir, aquí el periódico Reforma nos debería de explicar más ampliamente cómo construyen esta medición y si la forma de hacerlo, esto sería muy importante, ha cambiado a través del tiempo, desde que empezaron a llevarlo desde el gobierno de Fox y qué han hecho en su caso para estandarizar dichos cambios. Y entonces podríamos decir que en esta medición, en esta forma de medición, con sus muchos efectos que tiene, sí podríamos tomarlo como un parámetro de referencia, como uno de los muchos parámetros de referencia que puede haber. Otro inconveniente que tiene, y eso hay que decirlo, es la criminalización de las víctimas, ya que dan la idea a nosotras y nosotros como población de que las personas asesinadas estaban metidas en algo, ¿no? Como en algún momento Calderón lo dijo en aquella desafortunada declaración de vías de salvar, ¿de acuerdo a ustedes? Y en el caso del gobierno de López Obrador, sería útil también para evitar confusiones y suspicacias que nos dijeran cuáles son las fuentes de información para llegar a los números que nos dieron en esta conferencia de prensa. Por ejemplo, bien pueden ser las del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el famoso CENSP, o bien por vienen del INEGI o de dónde, ¿no? Y también si corresponden al número de víctimas o corresponden al número de carpetas de investigación, que recordemos, como diría Silvio Rodríguez, que no es lo mismo y tampoco es igual, porque uno habla de investigaciones que pueden llevar dos o más homicidios o bien el número de asesinatos. También, pues, sea una u otra cifra, en la situación ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es altamente apremiante, por lo que sí debería considerarse como una prioridad a resolver ya. En este diagnóstico sí que hay consenso, pero no así en lo que debe hacerse ante la situación para resolverlo. Guardia Nacional con inteligencia hacendaria, cursos de derechos humanos a sus integrantes sin foro militar, pero con el peligro de violaciones a los derechos humanos y una posible continuidad de que el país siga militarizado. ¿Cuándo un mando militar ha respondido a un, digamos, un funcionario civil? Tal como se vislumbra hasta el momento, pues, no se da la formación de cuadros policíacos no militares, pues, se ve difícil la desmilitarización que se tenga aquí en México. Entonces, podríamos decir, de que hay prisa, si hay prisa. Además, yo creo que López Obrador debe sentirse más que preocupado, porque cada día que pasan, los asesinatos ya están cayendo en su cuenta personal de gobierno. Perdón que lo diga así, aún, aún, digamos, cuando ya está operando la Guardia Nacional, López Obrador se comprometió a someter la consulta el 21 de marzo de 2019 y someter la consulta, obviamente, pues, informándonos de qué es, con qué se come y todas, pues, hasta los mínimos detalles, incluyendo las reglas de operación de la Guardia Nacional. ¿No le parece? Pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. ¡Suscríbete al canal!